No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida No sé si soñaba, no sé si soñaba, no sé si dormía No sé si soñaba, no sé si soñaba, no sé si doña ¡Suscríbete!